Estoy subiendo corriendo a ver si puedo llegar antes que el primer ascensor y sacarme una foto Sol en el Cristo Sol en el Cristo Muy buenos días Travelleros, el primer recorrido que hacemos en Río de Janeiro, vamos a subir al Corcovado, es decir, vamos a subir al Cristo Redentor Hay un montón de formas para sacar la entrada, pero yo me vine a primera hora de la mañana, la saqué ayer por un aplicativo o por una app que se baja de internet Que es la app que les voy a dejar por acá abajo y pueden sacar el horario que ustedes quieran Yo saqué el primero para ver si podemos sacar una linda foto de entrada Para ser el primero en llegar al Cristo Redentor, además de ascender en el primer bondiño o trencito del día, hay que subir corriendo las escaleras cuando se llega a la cima De esta forma se evita el ascensor que suelen usar los turistas Si lo haces velozmente, vas a ser el primero en llegar al lugar logrando el objetivo Estoy subiendo corriendo a ver si puedo llegar antes que el primer ascensor y sacar una foto Sol en el Cristo Bueno tabeleros lo hemos logrado No sé si habrán quedado bien las fotos Ahora se las voy a dejar Pero vale muchísimo la pena llegar temprano Porque hay poca gente Te podés sacar buenas fotos Gracias por ver el video Segunda visita del día de hoy Nos tomamos un bus Desde el tren del Corcovado Hasta el museo del mañana Vamos a ver si me dejan filmar Dicen que este museo está muy bueno Hay un día gratuito Creo que es el martes o el miércoles Pero como yo no estoy Vine hoy que es viernes Así que bueno La entrada Ahora les cuento un poquito más Ahí dice la entrada entera cuesta 20 reales ¿Cómo queremos vivir el mañana? ¿Qué vas a hacer para que ese mañana sea como lo estás pensando? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos al entrar al museo del mañana Por medio de audiovisuales, instalaciones interactivas y juegos Se puede hacer un viaje en el tiempo Para intentar entender los procesos de evolución de la tierra y del hombre Además, durante todo el recorrido Se va generando conciencia en todos los visitantes Acerca del cuidado del planeta Y el medio en el que vivimos ¿Qué vas a hacer para que ese momento no esté pidiendo ¿Qué vayas a hacer para que ese momento no esté Ya terminamos la visita Realmente estuvo muy bueno Me gustó muchísimo Así que se los recomiendo Si vienen a Rio de Janeiro Ahora vamos a ir a un lugarcito Que es la iglesia de Sao Bento Y después ya terminamos para ir a comer Y seguimos más adelante Si ustedes quieren saber cómo moverse por río Tienen varias formas Una es el metro Es lo más común Lo que hace toda la gente Porque está todo bien conectado Pero si hay lugares donde el metro no llega El bus también es genial Porque tiene muchísimas conexiones Y es más barato que el metro Así que las dos opciones están bien Si son dos o tres Otra buena opción es usar el Uber Funciona buenísimo acá Y lo podés pagar con tarjeta Así que tres opciones Es para que te muevas por río ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.